Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Como pueden ver el video de hoy acá arriba es un fashion haul. Lo que significa que es un haul de comprate ropa, zapatos y algún accesorio. Así que voy a comenzar para que el video no se haga largo porque son bastantes cositas. Todas las cosas que les voy a mostrar fueron, las tiendas fueron los outlets de Barcelona para las que sean de aquí de Puerto Rico. Y voy a comenzar, voy a comenzar con Aldo, que es una de mis tiendas favoritas para carteras y zapatos. Así que en Aldo compré, en Aldo compré esta cartera. Y la razón por la que yo compré esta cartera es que el color de las maletas que compré para la Luna de Miel tiene en parte que es un color bien similar a este. Así que compré esta cartera para utilizarla para el viaje de la Luna de Miel. Así que no creo que la esté utilizando antes de eso. Pero la vi y me encantó tanto por el color, que es exactamente el color de las maletas. Y porque es bastante cómoda, que es ideal para viajar porque aquí adentro puedo meter mis cámaras, puedo poner el iPad y todo eso, así que es ideal. Les voy a mostrar para que vean que cómoda es por dentro. Es así súper cómoda. Este bolsillo del medio es que pienso poner el iPad. Y como pueden ver es súper grande y súper cómoda para viajar y tiene un montón de bolsillos que puedo tener todo bien al alcance. Otra cosa que me gusta es que trae también el manguito largo, que puedo llevarla tanto así un poco más corta en el hombro, aquí en el codo o aquí en el hombro o de esta forma. También tiene bolsillos por fuera, así que es una cartera que es ideal. Pienso yo que es ideal para viajar. Y tiene bolsillos por todos lados, aquí también. Y el precio de esta cartera fue 60 dólares. Deja a ver si les puedo mostrar porque estoy un poquito lejos de la cámara. Y tengo unas luces que no sé si se vea porque es de noche. Ahí está. 60 dólares y estas, como les dije, las compré en el Aldo de los outlets de Barceloneta. Ok, eso fue en Aldo. Ah, en Aldo también compré dos pantallitas. Déjenme mostrarles. Ok, aquí estoy. Pues en ese mismo Aldo estaban los accesorios, algunos accesorios que estaban que compraba uno y el otro salía gratis. Así que cogí estas pantallitas. Estas, que son como en un color coral y tienen, están montadas en dorado y tienen rhinestone alrededor. Ahí se ven bien. Y el precio de estas, de 10 dólares, estaban reducidas en 8.98 y como les dije al comprar esas, me salieron estas gratis, que estas las quiero para, como quien dice, para utilizarlas todos los días, que son estas pirámides. Ahí se ven. Estas pirámides plateadas con rhinestone también. Ok, y estas valían 7.98, en especial de 10, pero como les mencioné, me salieron gratis porque estaban en compra en una y la otra que sale gratis. Estas no las compré yo, me las compró una tía mía que estaba de shopping con nosotros y pues ella me las quiso comprar. Ok, próximo les voy a mostrar los zapatos y voy a dejar la ropa para al final porque es lo más que tengo. Ok, el resto de las cosas son todas de Charlotte Roos. Voy a estar doblando mucho en el video porque tengo las cosas aquí en el piso. Ok, lo primero que escogí, los primeros zapatos que escogí en Charlotte Roos fueron estos. Ah, y había un, yo creo que en los Aules siempre está porque cada vez que voy consigo el mismo especial, pero había un especial de que compras un zapato del precio que sea y el segundo zapato, no importa el precio, te sale a 15.50. Creo que es que está súper bien porque en este caso yo compré uno de 32 y por menos de 50 dólares pues tuve dos pares de zapatos. Los primeros que escogí fueron estas plataformas en color coral, que están bellísimas. No sé si en la cámara se están viendo tan, no se están viendo tan vibrantes como realmente son. Ah, ahí se ve un poquito mejor el color. Y son estas plataformas y me encantaron porque el coral es uno de mis colores favoritos y son bastante, bastante cómodas. Yo tengo otros zapatos de Charlotte Roos y de verdad no tengo ningún problema con ellos. Y son estas. Y estas me salieron por 32.50, sí. Entonces, el otro par de zapatos que me salió en 15 dólares fueron estos que me enamoraron. Y son estos, que es mi otro color favorito que últimamente me he dado cuenta que casi todo lo que compro es o azul turquesa o coral. Y estoy obsesionada con estos dos colores. Y la combinación de ambos es fabulosa. Bueno, como ven, tengo una blusa hoy coral también puesta. Y estos son los otros zapatos. Estos me salieron en 15.50, pero el precio normal de ellos es 25.50, que están súper económicos de todas formas. Y el taco de estos no es muy alto, pero la mayoría de mis zapatos que son tacos finitos son bastante altos. Así que encontré que estos son súper cómodos y súper prácticos. Y son estos y estoy enamorada de ellos. De verdad que sí. Ok. Entonces, ahora a la ropa. Tengo todo esto de ropa aquí. Y los zapatos y todas las ropas que les voy a mostrar me salió un total de 281 dólares, que está súper bien. Y adicional a eso, me dieron un descuento que todo lo que les voy a mostrar de los dos zapatos de Ardo y toda la ropa. Perdón, los dos zapatos de Ardo y toda la ropa me salió en 207 algo, que está súper bien. Porque casi todo lo que cogí estaba en especial. Así que voy a comenzar. No voy a sacar las cosas en el específico porque las tengo aquí en la bolsa. Ok. Lo primero que cogí fueron estos pantalones que son bien skinny. Como ven son bastante skinny. Son como un color... Ah, ahí se ve perfecto el color. Son un color como gris, gris oscuro. Y me encantan porque son como una tela más de pantalón que de maón. Y son bien suavecitos y quedan bien bonitos. Entallan súper bonitos en el área de las pompis. Entallan precioso. Y es este. Y este pantalón de $29.99. Ahí vamos a ver cómo puedo... Que se vea es que, como les dije, es de noche y tengo dos luces aquí. Ok. De $29.99, que es el precio regular, me salieron en $20. Así que está súper bien. Y el estilo del pantalón es el Skin Tight Leggings. Ahí pueden ver. Y por lo menos yo... La ropa de Chalurrus me gusta mucho porque me resulta de buena calidad. Y como dije un video anteriormente, Forever 21 tiene ropa bellísima. Y todo. Y me encanta. Pero yo siento que la ropa de Chalurrus es un poco de mejor calidad que la de Forever 21. Y los precios están más o menos ahí iguales. Lo próximo que les voy a mostrar es esta blusa. Que van a ver qué colores. Otra cosa más azul turquesa. Es esta. Nada. Una blusita así sencillita de manguita. Y esta luz en talla es súper bonita también. Y es así. Y el precio original de esta era $16.99. Ahí lo pueden ver bien. $16.99. Y yo la conseguí por $10 dólares. Así que está súper bien. Y es esta. Y me gusta mucho el escote del cuello porque a pesar de que es un cuello redondo, que los cuellos redondos tienden a cubrir bastante y ser bastante altos. Y esto me gusta porque como que te deja todo este área de equilibrio y se ve que muestra un poquito de piel, pero de una forma conservadora y se ve súper fina, como digo yo. Se ve súper linda. Después de eso, yo creo que esta es la pieza, mi pieza favorita de todo lo que compré. Yo creo que esta es mi pieza favorita. Y es... Ay, estoy enamorada de esta falda. Esta falda... Es así, en la parte de atrás tiene un zipper. Entonces trae esta correa. Déjenme cerrarla para mostrarles el detalle de la correa. Es así. Y me gusta esta falda porque es una falda corta, pero no es corta en exceso. Llega como a mitad del muslo, así que es corta, pero no se ve vulgar. Y esta sí estaba a precio regular, pero una falda como esta, pues $22, no $29, creo que está fantástica. Y yo vi esta falda y rápido me enamoré porque me encanta este tipo de estilito. En el haul de ropa anterior que yo hice, les mostré un traje que tenía este tipo de falda y queda bien, bien, bien bonito. Y es esta, y como ven es coral también. Luego, tengo esta blusita, que es bien diferente a toda la ropa que yo uso, pero por alguna razón la vi y me gustó mucho. Y es un color que yo no utilizo. Frecuentemente esta blusita amarilla es como un suéter, amarillo. Y esta me costó, esta de $24.99 que era el precio regular. Vamos a ver aquí, de $24.99 como pueden ver me salió en $15. Y a pesar de que la tela es así como en encajecitos, pero no es una tela que sea muy reveladora. Que no necesariamente tienes que utilizar una blusita de bajo ni nada porque no se ve, no deja ver la piel así, no deja ver lo que está detrás. Y es esta, y me gustó mucho. Y esta la escogí porque me gustó mucho el contraste de la combinación de este amarillo con el gris del pantalón. Por alguna razón me gustó mucho esta combinación. Así que pienso utilizar esas dos piezas juntas. Y esta la cogí básicamente por eso también. Y además porque como saben que me voy a mover para Utah, pues tengo que empezar a comprar ropita así más caliente porque allá el invierno es súper frío, súper frío. Luego, para la falda que les mostré, para la falda coral, me compré esta blusa que es una blusa de manga larga negra, que a simple vista parece una blusa normal. Pero me gustó mucho lo peculiar del escote, que el escote aquí al frente viene siendo como, aquí no se aprecia bien, pero cuando uno se la pone, es un sweetheart neckline. Que queda aquí la forma como de un corazón. Y se ve súper bonita esta blusa y en la parte de atrás también tiene un escote bien bonito. Que a pesar de ser una blusa de manga larga, que es bastante cubierta y todo eso, el hecho de que tiene el escote de esa forma y el escote en la espalda la hace ver un poco más sexy, pero sin ser muy reveladora. Ahí pueden ver el escote, a ver si pueden ver bien el escote de la parte de atrás. Y esta blusa con esa falda coral se ve precioso, precioso, precioso. Y esta me costó, esta estaba a precio irregular también, pero súper económica, $16.99. Luego, lo próximo que me compré, estos pantalones que fue lo, yo creo que fue lo primero que, sí, fue lo primero que cogí cuando entré a la tienda porque me encantaron. Son estos pantalones negros skinny, pero al lado tienen una línea como si fuese en cuero. Y me encanta el toque de la línea porque le da un toque como bien edgy y bien moderno y bien fashion a los pantalones. Y estos son que estilo, son skinny también. Y dice que son el New Angle Biter. Y estos pantalones quedan preciosos, al igual que los otros, quedan súper lindos, entallados en las pompis y todo eso. Y son así, esa línea, me encantó, me encantó ese detalle, de esa línea de los lados. Y estos también estaban a precio irregular y el precio de estos fue $39.99. No, $34.99, perdón. Y me encantaron y como les dije, fue lo primero que, que cogí para medirme cuando, cuando entré a la tienda porque me fascinaron. Hacía tiempo estaba buscando algo que tuviera ese detalle, así como, como en cuero. Entonces, para esos pantalones, me compré este blazer, que es un blazer negro. Pero, la diferencia que tiene este blazer negro, es primero las mangas, que son aquí como fruncidas y eso le da un toque más femenino y diferente al típico blazer que va enrollado o con las mangas largas. Y este detalle de la manguita así, como fruncita, encuentro que le da un toque bien femenino. Aparte, de que tanto aquí en los hombros, como al lado, ven aquí, y en la parte de atrás tiene como una tela citro, entonces pienso que eso le da un toque bien femenino también. Voy a, a ponérmelo. Y este blazer me encantó, me encantó, me encantó. A ver si pónenme ver. Ven que la telita es bien citro ahí. Y me gusta, de este blazer, yo lo encuentro que es el blazer perfecto por la forma que tiene el, el cuellito aquí. Ven los bracitos aquí, esos frunciditos. Y pienso que es un blazer, pero que se ve bien femenino. Y me gustó mucho. Rapidito lo, lo cogí para el pantalón, entonces para esta combinación del blazer y el pantalón, ah, el precio. El precio de este fue, este estaba a precio regular también, fue $39.99. Ah, y otra cosa que me gusta, es que el largo del blazer es perfecto, porque no es ni muy largo, ni muy corto. Y, no sé, me encantó este blazer, de verdad que me encantó. Y había un montón, un montón de blazers negros que estaban en especial y eran más económicos, pero no eran tan, no estaban tan bien trabajados los detalles como ese blazer. Entonces, para esa combinación que les dije del pantalón negro con ese blazer, me compré esta blusa que es un poquito escandalosa. Esta blusita así de brillito. Pero que se ve espectacular porque estás el blazer negro y los pantalones negros, que es algo bien, bien neutro. Y le das el toque, wow, con esta blusa. Y esa combinación se ve bella, pero bella que me fascina, me encanta. Y yo tengo unos zapatos que me compré en Aldo, que son algo así como en estos tonos de brillo, que se vería espectacular para salir por la noche. Y el precio de esta blusa, el precio regular era $17.99. Y esta estaba en especial en $10 dólares. Así que una ganga total. Y espectacular, espectacular. Y me encanta también el contraste del negro con este tipo de color, como color nude, como color piel. Se ve bien bonito y en mi opinión se ve más clásico que el típico negro y blanco. Porque había esa blusa en blanca, pero entiendo que se veía mejor con ese color. Después de eso, otra cosa soy turquesa. Dios mío, mi clóset es todo azul turquesa. Que lo que me compré en Forever Tonegón la semana pasada, el pantalón era azul turquesa también. Pero, ¿qué voy a hacer? La otra cosa que me compré es este trajecito. Déjenme echarme para atrás para que puedan ver. Nada, es un trajecito súper sencillo. El cuello es de esta forma, que como les dije ahorita, se ve bien bonito. Porque muestras este área de aquí, pero no muestras en exceso. Entonces, es así. Y el largo también es perfecto, llega como a mitad de muy largo, que no es ni muy largo ni muy corto. Entonces, lo especial de este traje... Ah, las mangas son mangas tres cuartos. Y lo especial de este traje es la parte de atrás, que... Vamos a ver cómo les muestro esto. Miren el escote precioso que tiene este traje. ¡Ay! Tiene un escote bello, bello, bello. Y este, de 20.99, que es el precio regular, estaba en especial en 15 también. Así que, yo lo vi rápido, rápido, lo agarré. Pero ese creo que quedaba ese y otro más no estoy segura. Finalmente, me compré este otro blazer, que es un color... Es coral, pero este coral tira un poco más como anaranjado. Más que coral. Pero está ahí entre esos dos colores. Y me gusta mucho porque es coral con detalles en negro. Que cuando el cuello cierra aquí, se ve coral y se ve en negro. En la solapa sería el nombre de eso, no es el cuello. En la solapa. Y va hasta abajo y el botón es negro. Y este, al igual que el otro, me gustó mucho porque tiene así la manguita fruncida. Que le da ese toque más delicado. Y lo mejor de este blazer, es que del mismo precio del otro, que era 39.99, me costó, a ver si pueden ver ahí, 15. Así que yo lo vi y no lo podía creer, de verdad que no lo podía creer. Y lo vi rapidísimo, rapidísimo. Lo bueno de los blazers es que tú puedes usar cualquier lucita bien sencilla. Y ya el blazer automáticamente le da un toque como más... Demuestra como que pasaste más tiempo tratando de... Montando el outfit que de lo que realmente estuviste. Y es así. Como pueden ver. Y tiene el botoncito. Y la manguita. Y por 15 dólares, un éxito. Así que... Si tienes la oportunidad de ir en estos días a... Ahí a los outlets de Barcelona, tédense la vuelta porque había un montón, un montón de especiales en todas las tiendas. Compré en otras tiendas también, pero ya esos eran regalitos de Navidad que no son cosas para mí. Así que eso no lo voy a mostrar. Y Santa Claus me compró mi regalo de Navidad de mis padres y de mi tía. Pero de eso no les puedo decir todavía. Así que se los mostraré el día de Navidad. Y nada chicas, un millón de gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse, darle deditos arriba si les gustó el video. Y si tienen un video de compritas o algo así que hayan hecho ahora para las Navidades, pueden dejarlo como video de respuesta. Que me encantaría verlo. Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos luego. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.